¡Familia Diner, bienvenidos al podcast de Canal 49 de la semana 17 de la NFL! Y con esto cierra su temporada nuestro equipo, los 49 de San Francisco, con una derrota contra los halcones marinos de cerdo, que si bien creo que estaba presupuestada casi desde que empezó la temporada, pues bueno, creo que no cerramos tan mal, o sea, digo, perder es perder, ¿no? Y siempre es como, ¡ah! A lo mejor porque también en algún momento como que pensábamos o yo pensé que podíamos ganar el juego, ¿no? San Francisco lo dominó tres cuartos, bueno, no, digamos que lo mantuvo parejo, ¿no? Pero el tercer cuarto estuvo muy bien, San Francisco en el cuarto cuarto creo que fue cuando dejó de ir las oportunidades, sobre todo a la defensiva porque Salé estaba haciéndolo muy bien, estaba yendo sobre Wilson, de repente lo dejó de hacer y empezó a cargar con cuatro y pues Wilson nos empezó a hacer daño ahí con Tyler Lockett, ¿no? D.K. Metcalf, pues lo desaparecimos esta vez y eso estuvo perfecto porque la vez pasada nos hizo mucho daño y esta vez no. Su ataque terrestre, pues sí caminó, pero sobre todo porque Wilson al final, pues hizo lo que hace Russell Wilson, ¿no? Además de jugar muy bien, pues se transformó de coreback a coreback, ¿no? Que pues bueno, es la vieja confiable de estos tipos de mariscales de campo que cuando pues ya no pueden hacer muchas cosas, pues empiezan a correr y a correr y a correr y eso fue lo que hizo Wilson y pues con eso nos acabaron de ganar el partido, ¿no? Pero a mí me quedó un muy buen sabor de boca el pensar que este equipo, ¿no? La semana pasada nos regaló una victoria contra Arizona, que creo que fue la victoria que los mató porque pues ya Arizona está fuera de playoffs, ¿no? Con la derrota que tuvo hoy y pues ya, Arizona, bye. Gracias por prestarnos el estadio, yo pensé que no íbamos a jugar este fin de semana ahí, pero pues no lo volvieron a prestar. Así que muchas gracias Arizona, pero pues también se van a casa y pues bueno, se acabó su temporada también. Los Rams se meten y se van a medir contra los halcones marinos, en lo que creo que va a ser un juego bastante interesante, ¿no? Vamos a ver quién es el que sobrevive de la división y los actuales campeones que son los Seahawks o los Rams que por ahí de repente le tienen ya tomada la medida a los Seahawks, ¿no? Pero bueno, regresando al juego, creo que eso fue lo que me dejó a mí un muy buen sabor de boca, ¿no? Haber ganado los ocho días y esta semana haberle competido a unos halcones marinos que en el papel lucían mucho más fuertes, ¿no? En el papel se pensaba que nos podían incluso apalear porque aparte Pete Carroll pues no se guardó nada, ¿no? Por ahí algunos fans de los Seahawks inclusive pensaban que ya no iba a jugar con sus titulares, que a lo mejor iba a salir a pues nada más a tratar de mantener el juego, cuidar a sus estrellas para los juegos de playoffs porque pues ya prácticamente era inamovible su tercer lugar, ¿no? Porque pues bueno, se sabía que ni Green Bay ni Nueva Orleans iban a perder, entonces ya si ganar o perder le daba exactamente lo mismo, pero creo que también creo que la apuesta le sale un poco cara al señor Pete Carroll porque pues por ahí sale golpeado Jamal Adams, ¿no? Que quién sabe habrá que ver qué le pasó, pero podría no contar con él para el juego contra los carneros y Jamal Adams pues si les cambia la cara a su defensiva. Por ahí un viniero que se apide a Reed, no recuerdo bien su nombre, también salió lastimado. Entonces creo que Seahawks, esta obsesión de Carroll por quererle ganar a San Francisco le salió un poquita cara y quién sabe si les vaya a costar su permanencia en playoffs, al menos con los carneros. La verdad es que yo no vi a unos halcones marinos fuertes, desde la semana pasada contra Arizona no les vi mucho. Esta semana lo confirmo porque pues jugaron contra unos 49 completamente mermados, ¿no? Había prácticamente 90 millones de dólares en los palcos, ¿no? Ahí estaba Jimmy Garopolo, estaba Richard Sherman, estaba Trent Williams, estaba Divo Samuel, estaba Brandon Ayuk. Básicamente nuestra ofensiva estaba toda lastimada. Algunos elementos de la defensa que ya sabemos, no le va a ser Sherman, pues Bosa, Kinlow nos tuvo. Y pues bueno, jugamos con un equipo suplente y como dijera el meme, ¿no? ¿De qué te ríes? Pues casi te gano. Bueno, casi le ganamos a los Seahawks con este equipo de banca. Y a mí me deja muy claro que San Francisco, lo que hice en mi gameplay, ¿no? Lo comenté en mi gameplay del viernes. Y lo que quise hacer ahí metiendo a todos los titulares es que San Francisco con todas sus piezas es un equipo mucho mejor que Arizona, mucho mejor que los Rams y mucho mejor que Seattle. Desafortunadamente el hubiera no existe y pues bueno, no los tuvimos. Nos quedamos en el fondo de la división con un récord de 6 ganados y 10 perdidos. Pero terminamos con el pick número 12, ¿no? Vamos a tener la selección 12 global que básicamente es lo que tuvimos este año o el año pasado ya cuando seleccionamos aquí la 1, que fue creo la 13 y luego de ahí a la 14. Por ahí fue. Ahora tenemos la 12, vamos a ver qué hace San Francisco, vamos a ver qué busca. Ya iremos analizando también todo esto porque aquí no se acaba Canal 49, ¿no? Para los que piensan que ya hasta aquí le vamos a parar, ¿no? Se viene un montón de cosas. Creo que esta va a ser uno de los off-seasons más entretenidos y más divertidos que vamos a tener en los años recientes. Va a haber muchos movimientos en el equipo, ¿no? Por ahí 40, 41 agentes libres, este pick 12 del draft, contratos nuevos, gente que se va a ir, que a lo mejor no quisiéramos. Y va a estar muy interesante ver cómo empiezan a mover las piezas San Francisco. Creo que tiene una muy buena selección para el draft. Veremos qué selecciona, veremos qué hace. No vamos a seguir analizando también estos puntos de San Francisco que hay que ver. No hay seis agentes libres en el perímetro. La línea ofensiva definitivamente se tiene que reforzar y que para mí pues es prioridad. Antes que el tema este del coreback, que ya lo analicé, ya lo dejé ahí. No, no quiero decir que ya se acabó. Todavía veremos qué pasa, pero desde mi perspectiva pues creo que ya puse ahí las opciones que podrían ser. La verdad es que ninguna se ve muy viable, ¿no? Salvo Sam Darnold tal vez, salvo Matthew Stafford también ahí haciendo algunos números. Fuera de eso creo que se ve complicado. Alguien en el draft, a mí sí me gustaría que llegara y no para que sienten a Garoppolo, ¿no? La verdad es que los que entienden un poquito más esto saben que difícilmente un novato va a llegar a asentar a un coreback como Jimmy Garoppolo, ¿no? Pero sí puede venirle a meter competencias y puede venir a meterle presión y puede empezarse ahí a desarrollar un talento a futuro, ¿no? Porque recuerden que esta liga se tiene que estar renovando constantemente, ¿no? Este, y pues no podemos tener Montanas Eternos o Jones Eternos. Tiene que haber nuevas caras y vamos a ver cómo se va moviendo todo esto. Pero bueno, de lo rescatable, pues bueno, George Kittle es una bestia, ese atrapadón que se llevó además, su sola presencia en el campo cambia todo. O sea, la verdad es que George Kittle, híjole, qué bueno que juega con nosotros. La verdad es que si jugara en otro equipo yo lo odiaría mucho o envidiaría muchísimo a ese equipo. Este año Travis Kelsey rompió su récord, pero llámenme fanático, pero para mí es mucho mejor a la cerrada George Kittle, la verdad, ¿no? O sea, es un hombre que es todoterreno, versátil, explosivo, espectacular, tiene corazón, está loco, tiene todo, ¿no? Entonces George Kittle es una bestia, Fred Warner igual, Jason Berrett hizo un gran trabajo sobre D.K. Metcalf, este, quien más, Jeff Wilson tuvo una actuación por ahí decente, ¿no? Pero trató de correr el balón, el ataque terrestre de San Francisco no se pudo establecer como se quisiera. Obviamente, pues con una línea ofensiva muy parchada, ¿no? Ese fumble nos cuesta el juego porque, pues bueno, no estuvo Trent Williams y se llevaron ahí muy fácil a, me parece que fue Skull, ¿no? Justin Skull creo que fue. Entonces, pues bueno, circunstancias de los juegos, pero bueno, se compitió, se compitió bien. Y para mí, ah, también el pateador este Vizcaíno, que la verdad, más allá de las distancias que pateó, la verdad es que yo le vi un cañón en la pierna y, híjole, de haber sabido que este chavo estaba, a lo mejor y yo me hubiera ahorrado el contrato de Robbie Gold, parece que tiene, parece que tiene con que este Vizcaíno, ¿no? Entonces, pues bueno, supongo yo que saldrá barato. Si Robbie Gold el próximo año no nos da lo que nos tiene que dar, parece ser que tenemos a alguien ahí que puede venir y ayudarnos mucho porque saben, ustedes saben que un pateador, pues es una posición importantísima en esta liga, ¿no? Te define partidos, te los gana o te los pierde. Entonces, bueno, Vizcaíno también alguien muy importante el día de hoy, alguien a resaltar. Y en general, el equipo, pues creo que cierra bien la temporada. Me parece, yo me voy contento, yo la verdad es que ni siquiera hice coraje. Soy muy enojón cuando pierde San Francisco, pero esta vez no. La verdad es que me gustó ver, a mí en lo personal me gustó ver la cara de Pete Carroll. Y ya al final ya tenían la victoria y se le veía frustrado, se le veía enojado, se le veía como que no sabía por qué, por qué demonios con su equipo titular no pudo apalear a nuestros 49 de San Francisco y sí le costó lesiones. Entonces creo que ahí eso a mí me hizo muy feliz. Me voy contento y a esperar ahora sí largos ocho meses en los que les digo, vamos a ir hablando de lo que vaya pasando con San Francisco. Vamos a ir analizando línea por línea en los programas que vienen, ¿no? Ya vimos al coreback, que por ahí ya iremos viendo cuando se establezca bien un cuerpo de corebacks. Yo no sé si este Josh Rosen se vaya a quedar. Bueno, Betard hoy pues lo hizo igual que la semana pasada, ¿no? Pero también siento yo que Betard ya también se acabó su tiempo en San Francisco, igual que Mullens. Se va a quedar Garoppolo, a menos que salga alguna muy buena oferta, un muy buen deal que logre John Lynch y Marat y la gente de operaciones. Pues sería la única manera de ver a Garoppolo partir, pero yo creo que va a seguir siendo nuestro coreback. Y veremos si Rosen se queda, veremos si Josh Johnson, por ahí que estaba, que nunca lo vimos, puede lograr algo o si van a traer algún novato, ya veremos. Pero vamos a analizar línea ofensiva, cuerpo de receptores, corredores, línea defensiva, perímetro, linebackers, staff de coacheo, porque pues puede ser que hayamos visto el último juego de Salé como coordinador defensivo de los 49 de San Francisco, lo cual, pues sí, puede ser que sea una lástima, pero puede ser que sean también buenas noticias para San Francisco, porque si a Salé le dan un trabajo de head coach en Los Leones o en cualquier equipo, a San Francisco le dan tres, le dan dos terceras rondas compensatorias para 2021 y 2022 en el draft. Eso nos ayuda. Aparte, por ahí se está rumorando que podría venir Dan Quinn, ¿no?, que fue despedido de Atlanta como coordinador defensivo de San Francisco. Y si ustedes se acuerdan, pues Dan Quinn fue el que formó aquella defensa deseada, el que es el sistema de Salé, que es el sistema que estamos manejando y que ya trabajó con Shanahan y lo hicieron muy bien. Entonces, pues creo que no son tan malas noticias, tal vez la partida sale, ¿no? También tal vez fue la última vez que vimos a Sherman de nuestro lado. Y bueno, ya iremos hablando de un montonal de cosas, de un montón de temas que se van a venir. Y pues vamos a empezar a hacerlo este jueves, pero también vamos a empezar a hablar de lo que se viene en la temporada, ¿no? Ustedes saben que este es un canal dedicado a los 49 de San Francisco, pero también nos gusta el fútbol americano, nos gusta la NFL y vamos a dedicarle ahí también algún pedacillo y algunas cápsulas o cosas o secciones a los play-offs, ¿no? De entrada mis simulaciones que voy a intentar a ver si me da tiempo de hacer las simulaciones de los juegos que se van a dar, ¿no? Van a estar bien interesantes, al menos en la nacional. Santos va contra Osos, los carneros van contra los halcones marinos y Tampa Bay se va a medir contra el Washington Football Team, que fue el menos peor del este y que creo yo que, pues sí, era el que más se merecía estar ahí, ¿no? Ya les daré mis pronósticos, ahorita no, ya se los daré, ya se los iré dando. También en la americana van a estar buenos los encuentros. Entonces también hablaremos de todo eso, iremos haciendo nuestras simulaciones, tanto de mi temporada como la real y veremos ahí si le atinamos. Vamos a ver esto y ya que acabe la temporada, ya que se corona el campeón de este año, pues nos enfocaremos otra vez de lleno a todo lo que vaya sucediendo en el off-season con los 49 de San Francisco, ¿no? Se van a mover muchas cosas de eso, estén seguros, va a haber mucho ruido de San Francisco en este off-season y lo vamos a ir viendo aquí en Canal 49. Pero bueno, hasta aquí les dejo ahora sí. Ya saben que lo pueden escuchar en iVox este podcast, les dejo el link ahí en la descripción. Ahí están todos mis episodios, ¿no? Desde la semana 3, creo 4, empecé a subir los podcasts porque ustedes me lo pidieron, ¿no? A veces no lo pueden ver en YouTube. Entonces lo pueden escuchar ahí en iVox, pueden entrar a la página o descargar la aplicación y ahí están mis podcasts. El jueves el Canal 49 normal, el viernes mi simulación con mis simulaciones o mis resúmenes de las simulaciones de los juegos reales. Y pues nada. ¡Feliz año nuevamente! Les deseo a todos. Todos ya estamos en el 2021. Yo sé que este va a ser un mucho mejor año de los 49 de San Francisco. Guarden esto que les estoy diciendo, de verdad. Lo que hoy vi, me dejó, lo que vi desde hace 8 días y lo que vi este domingo, me deja esperanzado. Esa es la palabra, ¿no? Toda la temporada manejé feliz, alegre, emocionado, triste, enojado, frustrado y todas estas cosas que me hicieron sentir los 49. Porque la verdad, esta temporada fue un carrusel de emociones, ¿no? A diferencia del año pasado que todo fue ganar, ganar, ganar. Esta vez sí fue un carrusel de emociones. Estuvo bien divertida. Este, pero este último juego me deja esperanzado porque 2021, guárdenlo, 2021 va a ser un gran año para los 49 de San Francisco. Se los dije aquí en Canal 49. Les mando un abrazote a todos. Nuevamente, feliz año. Mis mejores deseos. Cuídense mucho. Síganse cuidando. Síganse poniendo su cubrebocas. Lávense las manos. Pónganse gel antibacterial. Tengan precauciones. No hagan reuniones, por favor. Cuidémonos todos para salir más rápido de todo esto y poder regresar a nuestras actividades normales. Mucha buena vibra. Go Niners.